Oye, lo que tengo que decir, lo puedo ya seguir viviendo así. Oye, como llora mi canción, preciso tu atención debes oír. Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy, encontrarme hoy es mi misión. De tu prisión, por fin ya soy libre. Oye, eso no tiene salida, llena de decirme que digas. Tengo que escapar, yo tengo que escuchar a mi corazón. Oye, buscaré mi propia luz, no seas insensible. Soy más allá que fui por ti, llena de valor voy a poder sin ti. Yo tengo que encontrar mi voz, mi voz. Soy más allá que fui por ti, llena de valor voy a poder. Una ovación como nunca vi en este programa desde que empezó el programa. Dije que lo único que me podía hacer llorar esta noche era el apoyo de mi gente. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Es un honor poder representar a mi paisandú querido. Muchas gracias por el apoyo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, Mariano. 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 ¿Te tengo que decir algo, Mariano? Mariano. Si no, yo hoy no entro a mi casa, Mariano. Mis padres te aman. Si no, yo no entraba a casa esta noche. Un beso grande para los padres. ¿A dónde están? Allá están los padres de Sofino. Muchas gracias. Allá está mi compañero de tributo, Agus. ¿Sería Joaquín Garán, aquel? Y él sería Joaquín. Perfecto. Sí, va. Buenas noches, Uruguay. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, Colón, Paisandú. Qué placer estar acá. Gracias. Sofía, me voy a quedar de pie para darte la devolución. Porque realmente este programa tiene esas cosas maravillosas de encontrarnos con artistas, con una sensibilidad impresionante como la tuya, con una voz riquísima y con una exquisitez y sutileza. Mirá, es muy difícil convencernos a nosotros cuatro, realmente, pero además convencernos en el sentido de atacarnos y darnos con una flecha en el corazón. Y realmente es lo que hiciste esta noche. Sos tan grande, tan artista con mayúsculas, que realmente para mí es un placer enorme, enorme poder decirte que vas derecho a la final. Y muchísimas gracias por estar en este escenario. Gracias. 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 Es realmente un honor para mí estar aquí delante de ustedes. Empecé cantando temas de Alejandro Lerner. No. Y ahora sí, sí. ¡Ay, cantate un pedacito! Un pedacito de uno, un pedacito de una con... No, ahí esto. Y ahora sí. ¡Súbase al caballo que sale a volar! Pero ahora me queda medio bajo la de Ana. Volver a empezar, Ana. No amenacé, no amenacé. Así vas a cantar. Dale. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar allí daré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar. Usted. Que aún no termine el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Del Uruguay. Volver a empezar, del Uruguay. Volver a intentar, volver a empezar. ¡The pricever! Uruguay para toda Latinoamérica En vivo en la pantalla de 13 Un lujo Don Alejandro Lerner Y Sofía Nunes Lo que va a ser la final, final, final de esto Cuando aparezcan estos motos Todos en fin Va a ser descomunante Felicito Sofía Muchas gracias Fuerte el aplauso Sofía Nunes Gracias Baisandú